Hola, estamos acá con Mundo Aturro y esta vez de un video que es de Mundo Aturro, como dije, de cómo conseguir dinero infinito, así es, escuchaste bien, lo primero que hay que hacer es ir a el parque y una vez que se cargue, que no se cargue, y hay que ir, no es de un juego, ¿no? hay que ir acá, seguramente muchas personas lo conocen, pero es el truco de los hongos, ¿no? Pero lo cambiaron el truco, mierda, lo cambiaron, bueno, no importa, igual para mí no son los importantes para ustedes, ¿no? No lo sé Pero no hay ninguno Ah, bueno Verona, manzana, la conchada de la luna Yo no lo cambiaron, no te lo sabía de memoria Bueno, a ver, voy a estar media hora, así que el truco no es que yo los tenga Pero quiero, así como, bueno, no importa Es la verdad lo que estoy diciendo Y, ahora, lo que hay que hacer Es, ir a, comprometa No, todavía no, mentira Miren, esperen, esperen Hay que ir, si ustedes quieren, para ver Van a salir 200 pesos los hongos Pero Miren acá, miren A ver, no sé si tengo un gozo, ¿no? Pero Pero, pero No, no tengo No tengo Bueno, pero Lo que hay que hacer antes de eso Es Salir De un mundo de tour Y después Entrar, ¿no? Bien Ay, esto es incómodo Y después Entrar a otro mundo No tiene que ser el mismo Por ejemplo Voy a entrar a Aquí A tu Marvel Vamos a entrar a tu Marvel Y Mira, es que carga, ¿eh? Si es que carga Y ahora Nos vamos a ir a Compra-Venta Compra-Venta Y mi compra-Venta No Y se dejó mal Hay que ir a la isla Antes de Irse del mundo de a turro Comitiendo errores Perdón, perdón Esperen, esperen, esperen Hay que ir acá Y acá va a haber un chaboncito Que les va a Les va a poner Los hongos mágicos Y después ahí salen Y ponen de nuevo El a turro Bueno Y cuando entren de nuevo Van a Compra-Venta Y van a ver Que les va a salir 200 Y eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Si Voy a Subir Vídeos de Mundo de a turro Por ejemplo Proleos de Mundo de a turro ¿No? Y Y Espero que les haya gustado Chau Chau Chau